Le gusta perrear con dos bellacos a la vez. Si es que te fuiste, tengo la casa. Porque tú no te sabes mover. Vamos a hacer el sexo. Andamos roletas en una camioneta, recorrimos la voz. Porque tú no te sabes mover. El ritmo sigue sonando, yo sigo matando. Como Shaquille, Shaquille, pa'l tiempo de Orlando. Uno, dos, sigo siendo esclavo de mi voz. Corre encima del globo, perro por debajo de Dios. Rampa, pam, 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 pam. Candy, perreo. Rampa, pam, 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 pam. Lo que se vuelve cuando suena el candy perreo. Rampa, pam, pam, le gusta el bailoteo. Rampa, pam, 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 un día, tú tienes cara de brondía, pa' echar coteo chica te jodía, te gusta la noche loca, choca, te choca, viene encendía, abusada, 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 shows up to clama, ca' a coes, y lo que no queda DJ silba... ¿Namente no existes que, que vuelen mallear neuf... Ch-ch-ch... Si vamos a estar reunidos hoy vamos a hablar de puta!